20 besores Lo mejor que suena ahora Pero esta vez acompañado con El chulo pa Tengo, dando vuelta la cabeza Voy a contar la historia Y así es que empieza Era una noche de esa Yo andaba por ahí Buscando como lobo a su presa Mandé champán a una mesa Donde había tanta belleza Como me gustan a mí Y cuando te vi Bailando pegao con tu amiga Yo me sorprendí Yo me sorprendí Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y la voz queriéndose entre ella y yo Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriéndose entre ellas Y no diría que estaba a punto de cumplir mi fantasía Y creyendo que toda me la sabía Pensando que a las dos me llevaría Y aunque quería, no pasó Ay, aquí salí sobrando yo Mi instinto me traicionó Aquella vuelta se cayó Y yo... Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y la va queriéndose entre ella y yo Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y la va queriéndose entre ella y ella Yo queriendo estar con las dos Y las dos en un drama Se nota de lejos que se ama Yo lo sé por las formas que se besaban Que tú ciego puede ver lo mucho que se gustaba Dicen que una es natural, la otra es hecha Y yo echando maíz porque dicen que es que siembra cosecha Los bobos que se tiran los desechan Recuerde que no es el lindo y la flecha Y cuando la vi Bailándome con su amiga Yo me sorprendí Yo me sorprendí Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y la va queriéndose entre ella y yo Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y la va queriéndose entre ella y ella A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel Que yo quiero comer A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel Que yo quiero comer